Bueno, cuéntanos la devoción que tienes por el tío Juan Rita. Bueno, yo creo que tengo devoción yo y toda Murcia y cualquiera que lo conoce. La verdad es que el tío Juan es una persona entrañable por su carácter, por su amabilidad, por su alegría. Y luego ver a una persona de 106 años que todavía sea capaz de seguir improvisando, yo que improviso sé un poco la complejidad que tiene, entiendo que con 106 años seguir improvisando es muy complejo, muy complejo. Y el tío Juan, ahí está, sigue improvisando. ¿El tío Juan sabe que han declarado de interés turístico nacional a los mayos? ¿Lo sabe usted? No, tío. ¿Que han declarado de interés turístico nacional las fiestas de los mayos? ¡Hombre, muy bien, muy bien! ¿Qué le diría a los españoles para que vinieran a ver las fiestas? Sí, porque se enteren que Alhama tiene el nombre, el don de todo lo bueno y que en Alhama han concedido lo que no han concedido en otros sitios más hartos. Muy bien, ¿y le mandaría un saludo ya por último y lo dejamos a nuestros seguidores de Alhama con esta? Sí, por supuesto que sí. Un saludo grandísimo, un abrazo a todo el mundo, que ya está. Muchas gracias, que siga usted también. ¡Hombre, muchas gracias a ti, papi! ¡Hombre, muchas gracias a ti! ¡Hombre, muchas gracias a ti, papi! ¡Hombre, muchas gracias a ti!